Con permiso, me subo MS Subase, menudo rata el jefe que no le pone gasolina al coche Encima no, porque a mitad de camino Eh, ZB ¿La hacemos carrera? Vamos a decirlo aquí Que le ganamos, le ganamos Que mi coche está picado, jajajaja Por eso le dije que lo llevara Ah, tío, es que me da pena la peña Después la gente se queja que no hay policía ni nada, ¿sabes? Vale, yo hablando por radio y estaba hablando contigo, guay Mira, aquí frecuento yo mucho El mejor piloto de la MS Ya, ya veo, ya, que creo que me quitaste media vida Aquí guarda el punto Pero... Eh En mis ojos no le he dado a nada, eh No, no, no Pero es que pena de me seguir gritando solo el coche policial Esto me va a dar, yo quiero ser un unicornio Nooo Me cago en Dios Espérate, espérate, ahora cuando venga verás tú lo que voy a hacer Pues te lo puse y luego me voy a pegárselo No sé, no sé cómo se pone, cómo se pone Eh, barra, horse No me puso nada, eh Ahí te lo escribí por ese Joder Joder, puta, pero mejor se va a E al final Ya, ya, pero es que aquí son bilingües Yo lo dije que era, que era una enfermedad muy, muy importante y se pega, eh Ups, aquí dentro no Luuuuug... ... Luuuuuu... Si te muermo, si te muermo, den cuidado que le mordone el deo y mira, lo vuelves loco Lo vuelves loco, lo vuelves loco, loúo sembre a quién que te muerdo Olu kadz ¡Qué coño! ¡Qué coño sea esto tío! ¡Qué coño guapo! ¡Guapito! ¡Mira mi cuerno! ¡Mira! Pero esto que es un puto del hospital es un puto loquero tío ¡Lo quiero! 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 ¡Quiero ser un unicornio! ¡Quiero volar! ¡MS! 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 ¡MS se fue! ¡MS se fue! ¡MS se fue! ¡Mira! 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 ¿Qué hago con esto en la mano? ¡Mira! ¿Qué hago con esto en la mano? ¿A qué te he vuelto otra vez y te lo pego? No, no, ¿qué? ¿Cómo? ¡Mira! ¡Mira! yo no sé por qué la gente que entro me preguntan lo mismo el unicornio cómo va dónde va ya sois unos cabrones tío o sea que es que jamás de la vida me esperaba yo que lo que llegaste a ti es surrealista pues verás tú la que se te ha liado ahora que es el día que he estado aquí como como ya verás tú que ahora vienen todos para aquí porque puse estoy en el psicólogo por la enfermedad del unicornio